Ese tomate está bueno. ¿Qué te ha llevado a tener que acudir a él? La necesidad. Todo está muy caro. Lo que antes podían pagar, hoy deben recogerlo, pedir las sobras. Otro efecto de la mega inflación. La mega inflación. Vienen llegando. Tú me vas a acompañar a hacer un recorrido mirando qué nos sirve lo que queda de la feria. Cuáles son los alimentos de la feria que para ellos no sirven, que botan, pero que podemos rescatar. Con lo que comen muchas familias como la mía. Eso me imagino ya no está bien. No, eso de ahí digamos yo sí rescato cosas. Lo que yo hago es eso. Mira, ese tomate está bueno. Yo lo primero que hago es vender. Yo vendo dulces, chupetas, porque no tengo empleo. ¿Esto lo venías vendiendo? Yo los vendo y después lo que no consigo así, compro algunas cosas, lo que ve así económico y lo otro lo miro que consigo en la calle. Y es que Angie, quien llegó desde Colombia hace solo seis semanas, nunca pensó encontrarse con un chile tan caro. ¿Qué te ha llevado a tener que acudir a eso? La necesidad. Todo está muy caro. Los alimentos están muy caros. Cada día sube más. El sueldo no sube. Entonces. ¿Ir a un supermercado? ¿Ir a un supermercado? No. Hoy no. Están muy pisadas, amor. No te las puedes comer. No te las puedes comer. Mira manzana. Jamás pensé tener que hacer esto, la verdad. Yo tenía un sueldo fijo. Tengo, digamos que una buena carrera. ¿Qué edad tú en Colombia? Trabajaba con niños con síndrome de edad, con personas de tercera edad. Soy fisicoterapeuta. Tengo cursos de enfermería, inyectología. ¿La necesidad y el alto costo de la vida te tienen acá? El buscar un mejor futuro. El buscar un mejor, el famoso parecido sueño americano me tiene acá. ¿Qué no ha llegado? No, es muy difícil. El aceite, el pan, el combustible, la vivienda, algunas frutas y hortalizas. Casi todo ha subido. Nuestro país está enfrascado en niveles de inflación no vistos hace 30 años. 10,5% es el IPC acumulado en los últimos 12 meses. Estamos entre los 25 países que más están sufriendo con el alza de precios a nivel mundial. Habemos visto que ha ido acrecentando la cantidad de personas que vienen a solicitar nuestros desechos. Y nos preocupa mucho que se vaya agravando. Porque eso es sinónimo de cesantía, es sinónimo de pobreza. Gracias. Yo se bendice, gracias. Manzanas, mandarina. ¿Y la gente, los vendedores, todos te entregan cosas? No, no, no. Eso lo hace uno entre... de cada 30 lo hace uno. ¿En serio? En serio. Hay algo curioso, mira. Es tanto lo que ha subido las cosas que ya botan menos la comida. Porque les está costando mucho. Es una nueva realidad para personas que nunca hubiesen imaginado pedir o recoger comida. La peor cara de la inflación, que ya no solo afecta a los más pobres, ahora también a los sectores medios, aquellos que podían pagar para comer. Pero que hoy incluso eso quedó fuera de su bolsillo. ¡Gracias!